Bueno, lo más importante es que logramos aprobar esta comisión resolutiva, va a pasar al pleno, se tiene que ratificar la solicitud de suplementación para la conservación del centro de la mujer. Es importante que la ciudadanía sepa que solamente contamos con tres centros, entonces es muy importante este, porque gracias a este espacio se puede responder a una demanda de cerca de 300 mujeres que sufren violencia de género, violencia intrafamiliar. Así que poder tener una mejora de este espacio para que ellas puedan estar en un espacio mucho más digno, más accesible, con mejoramiento tanto en lo eléctrico, es muy positivo porque debemos trabajar también para poder reparar no solamente psicológicamente, socialmente, jurídicamente, sino también en los espacios en que puedan estar estas mujeres. Es importante considerar que, bueno, estamos al debe, a la falta de una ley que pueda albergar lo que implica la violencia integral hacia las mujeres, pero de alguna u otra manera estos centros responden a la necesidad de las mujeres que sufren violencia de género y violencia intrafamiliar, más allá de que se haya establecido una denuncia o no. Pero es importante porque muchas veces estas mujeres no tienen dónde estar, no tienen dónde estar con sus hijos y necesitan un espacio de cuidado. Entonces ese es principalmente de contención el objetivo de estos centros.